Vergonzoso, asqueroso y desagradable el accionar bajo y clientelista de Radamé Sorrilla Osuna, presidente del Partido Cívico Renovador. El fin de semana esta entidad política ofreció el respaldo a la reelección del jefe del Estado, el presidente Luis Abinader. Y en un momento incómodo, desafortunado, imprevisto, Radamé Sorrilla Osuna, repetimos, presidente de dicho partido político, aprovechó la ocasión, yo nunca había visto eso, lo que tengo viendo política en la República Dominicana, acá en el país, y él, al presidente en pleno acto, le pidió bajo juramento que él y su partido tenían que estar en el tren gubernamental desde ahora y después de haber ganado la presidencia, nuevamente, si gana la reelección. Un acto bochornoso, lamentable, que solamente nos da a entender lo mal que está el sistema de partidos en nuestro país. Esto solamente refleja el vacío de la clase política dominicana. No pudo ni siquiera guardar la forma. Él no pudo, en las negociaciones previas, antes del endoso partidario, decirle al presidente que le cumpliera con ciertas peticiones, que todos sabemos que se solicitan en este tipo de acuerdos. Nadie apoya a nadie gratis, nadie le endosa su apoyo a un político gratis. Todo es a cambio de algo, en política no hay nada gratis, nada puede ser gratis. Pero esta bajeza es inconcebible. Repito, es desagradable y solamente refleja lo mal que está el sistema de partidos en este país. Veamos el momento de infortunio. Puso al presidente de la república en aprietos, no tuvo de otra, ¿eh? Veamos. ¿Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después? Lo juro. Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después? Lo juro. Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental Bueno, ahí está el hecho asqueroso y bochornoso. Por favor, disimulen, políticos, disimulen. Gracias.